Y en el mundo del día no dio Grupo firme canta las mañanitas a Emily, hija del reconocido boxeador Saúl El Canelo Álvarez Y en el mundo del día no dio Levantate de mañana, mira que ella apareció Por otra parte, como se pueden dar cuenta, Emily luce un tercer vestido, este es un poco más corto Al parecer con este tercer vestido luce mucho más cómoda, lleno de pedrería en un tono plateado Como vimos para la celebración religiosa fue un bello vestido rojo con una cola muy larga El segundo con destellos dorados, este ya lo utilizó estando en la fiesta Y el tercero, como ya se mencionó, tiene un tono plateado Y esto no es todo, ya estando en la fiesta, todos disfrutando muy a gusto El Canelo se avienta un palomazo con Grupo firme y Karim León Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Tú solo puedes darme la vida otra vez ¿Empezamos esa o no? Vamos a empezar esa pues Además se puede ver bailar muy a gusto con su esposa Fue una velada inolvidable para todos los presentes ¿Ustedes qué les pareció la espectacular fiesta de 15 años de la hija del reconocido boxeador? Dejen sus likes y sus comentarios Recuerden que estos son muy importantes Suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones Para así no perderse de contenido nuevo Gracias 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 Gracias